Llegando es el carnaval Quebradeño mi chulita Llegando es el carnaval Quebradeño mi chulita Fiesta de la quebrada Un maguaqueño para cantar El quecharanjui bombo carnaval Vento con agua y no Quebradeño un maguaqueñito Quebradeño un maguaqueñito Fiesta de la quebrada Un maguaqueño para cantar El quecharanjui bombo carnaval Vento con agua Llegando es el carnaval Quebradeño mi chulita Llegando es el carnaval Quebradeño mi chulita Fiesta de la quebrada Un maguaqueño para cantar El quecharanjui bombo carnaval Vento con agua y no Quebradeño un maguaqueñito Fiesta de la quebrada Un maguaqueño para cantar El quecharanjui bombo carnaval Para bailar ¡Ay carnavalito! ¡Ay carnavalito! ¡Ay carnavalito! ¡Ay carnavalito! Aplausos